¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos aquí esta figura que es el sella de Pegaso con su armadura B2 de la versión anime héroes. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está esta figura. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarles qué figura me recomendarían armar para esta semana. Yo tenía pensado hacer el unboxing pero aún no sé de cuál figura estoy. Entre el nuevo Radamantis versión Meat Cloth EX Metal. También tenía pensado a Dead Mass The Cancer EX Metal en su versión Sapuri o Surplice como les guste. Y por último también tenía pensado a Yoga Armadura Divina. Me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál prefieren de estas tres figuras. Si no, tendré que elegir alguna de las tres. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con este sella. Bueno, primero que nada, como les comento, tenemos aquí al sella versión anime héroes. La verdad es que pues así de primera vista se ve bien, ¿no? Se ve más o menos esta figura. Vemos que en la caja trae aquí a sella, anime héroes, Pegaso sella. Y por aquí tenemos una ventana grande donde podemos ver casi en su totalidad la figura. Más bien en su totalidad, ¿no? Solamente no la podemos ver por la parte de atrás. En la parte de al lado tenemos aquí este logo. Es japonés. Por la parte de atrás tenemos aquí las figuras que habían salido hasta ese momento. Que era sella de Pegaso, Ayoros de Sagitario y Saga de Géminis. Entonces, como podemos ver, esta figura aún está sellada. Entonces, pues vamos a abrirla para ver qué tal está. Y bueno, pues aquí tenemos ya la figura. Como podemos ver, es un blister bastante sencillo. Trae lo que es a sella de Pegaso con su armadura B2. Y trae dos manos para intercambiar. Bueno, muy bien. Ya tenemos la figura afuera, miren. Y es que, oigan, pues la verdad se ve muy bien. Se ve muy bien. La cara de sella, pues no es la mejor. Pero tampoco creo que sea la peor. El pelo corresponde al pelo de sella. Los ojos también. Y pues la cara está más o menos. O sea, no le podemos pedir mucho. Pero sí se parece a sella un poco. Un poco. Tampoco vamos a decir que está igualito a sella, ¿no? Y bueno, en cuanto a la articulación. Pues tiene muy buena articulación, ¿eh? Miren, tiene articulación aquí en los hombros. Se puede mover, pues, a todo el rango que las sombreras lo dejan. Así. Aquí en los brazos se le cayó una mano. Aquí en el brazo también se puede mover muy bien. Casi, casi que hasta tocar el propio hombro con el brazo. Miren, falta un poco nada más. Tiene buena movilidad en los brazos. En cuanto al torso también se mueve, miren. Se pueden dar la vuelta incluso. Se mueve un poquito para adelante, un poquito para atrás. De las piernas también tiene un buen rango de movilidad. Casi, casi que sí se lo podrías poner a posar en una posición complicada que son las que hacen en el anime. En cuanto a las rodillas. Esto creo que se le puede quitar, no estoy seguro. Parece que sí se le puede quitar. A ver, vamos a ver. No, parece que no. No se lo quiero quitar porque en peligro y no es de los que se les quita y la rompo. Pero sí tiene buena movilidad también en las rodillas, miren. Puede doblar casi por completo la pierna. Más bien por completo hasta donde topa. Y por el lado de los pies también tiene un buen punto de movilidad. Miren, se le puede mover para todos lados. Para abajo, para arriba. Entonces, estas figuras yo las había visto pero no creí que tuvieran tanta movilidad. Eso se me hace muy bueno porque la puedes posar de muchas maneras. Puedes crear mejores movimientos, por así decirlo. Y para jugar pues también está bastante bien que tenga todo este tipo de movilidades. La cabeza también se le mueve. Miren, para adelante. Para atrás, aunque atrás choca un poquito el pelo con la armadura. Pero sí se le puede mover un poquito menos que las demás partes. Pero sí. Vamos a cambiarle la mano que se le cayó por la otra mano. Listo, ya tenemos la mano que debe ser. Y bueno, en cuanto a pintura. Pues creo que tiene un buen trabajo de pintura. No está la pintura pasada a otros lugares. Es decir, que por ejemplo del pelo se le pase a la cara. De la armadura se le pase al pelo. No, no se ve nada de eso. Está bien pintada. El color es un poco pues metálico. Sí da por ahí el aspecto de color metálico de la armadura de sella. Entonces, pues en general me ha parecido bastante bien esta figura. El cinturón podemos ver que no es pegado como estas partes que son como que pegadas. El cinturón se le mueve un poquito. Miren, ese es otro detalle que me agrada. Que se ve como si el cinturón se pusiera aparte, aunque no sea así. Vamos a ponerle en algunas posiciones para ver qué tal. Y bueno, aquí tenemos ya a sella posado. No les voy a mentir. Batallé para posarlo. Y esto fue porque de las rodillas está un poco aguado. O sea, lo quieres poner en una posición y si pones la rodilla doblada, pues el peso de la figura vence la rodilla y se cae. Ahí, en ese punto en el que lo puse, como que aguantó. Y ahí fue donde se quedó. Pero no me extrañaría si dejándolo ahí, por ejemplo, un rato, una media hora, se vence la rodilla y se cae otra vez. Entonces, pues yo creo que les sugiero con estas figuras poner posiciones más simples donde las rodillas no estén dobladas. Ya que, como les digo, pues se vence. Miren, ya se cayó. Ahorita lo levantamos de nuevo. Y bueno, amigos, ya levantamos la figura otra vez. Ya la pusimos en una nueva posición. Una posición más simple para que aguante más ahí parado. Y díganme, ¿qué les pareció esta figura? ¿Les gustó? ¿Qué no les gustó? Y bueno, por mi parte, amigos, en lo general, me gustó la figura. Y bueno, pues esto es todo por este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!